El amigo compagente que trae Él recuerda sus inicios Dice que tan solo tenía 16 Al gobierno federal A temprana edad se logró meter Así es como se inició Y su destino forjó La pobreza conoció Pero el hombre la dejó Lo hizo a base de trabajo La confianza se ha ganado El puesto se lo merece Por hazañas que ha logrado Por su valor y su astucia Siempre fue considerado Mano derecha de jefes De comandantes a cargo Menos con su habilidad Y ahora es de quien tiene el mando Entre fuego de metrallas Su vida se la ha rifado Comandante doblece Al frente va como siempre En uno le gusta andar Pa' proteger a su gente ¡Golte! Y así se ha querido compadre Y así es claro ¡Ale! Ya me tocó yo mal Hubo vacas en lo incierto Pues perdió los elementos En aquella balacera Y respondieron con fuego Cuando fueron emboscados Todo se volvió al infierno